El presidente estadounidense Donald Trump junto con su familia y sus empresas demandó este lunes a Dutish Bank y Capital One en un intento de impedir que entreguen los registros financieros a los comités del Congreso que han emitido citaciones para obtener la información como parte de una investigación sobre la influencia política extranjera. Los apoderados legales de Trump, Will Constoway, Patrick Strowbridge y Mark Mukasek, dijeron que la demanda tiene por objeto proteger a Trump, su familia y sus negocios. La demanda es el primer intento del equipo legal de Trump por frenar múltiples investigaciones de las comisiones lideradas por demócratas en el Congreso sobre las finanzas del mandatario. Sus abogados dejaron claro que resistirán estos esfuerzos. Aseguran que los demócratas han lanzado una guerra política total contra el mandatario y que los requerimientos judiciales son su arma elegida.